¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy vamos a hacer la cocina Erasmus! Podemos hacer un plato elaborado, un plato grasiento, un plato como todos los platos de la cocina Erasmus, que son platos de 10, sanos y nutritivos. Pero he pensado, ¿por qué no hacemos un plato, el plato favorito de un famoso? Para que también sirva a la gente que esté ahí y le guste ese famoso, pues un dato curioso, algo que quizás no sepan de él. O de ella. ¿Y dónde es pesado? ¿Por qué no hacemos el plato favorito de...? Que nos puede salir ni bien ni mal. ¿Vamos a buscarlo? No lo sé, es que no sé cuál es porque es que soy peor. Vamos a hacer, o sea, pon ahí remix de hola soy peor, hola soy peor. Lo está ahogando, pero bueno. Lo que tú quieras. Venga, vamos a buscar el plato. Un pequeño resumen del correo, rápido. Tenemos 222 nuevos correos. Gracias chicos a todos por escribir, pero es que el primer correo dice... De Marco Separ, a que nunca lo superas. Es un dedo como una casa. Es que soy ya, tío. La fajita perfecta. Nos ha dicho algo y no se nos ha enterado. En la cocina Erasmus. ¿Qué tendremos? Caldo de pasta. Dice, hola Rubén, me gusta el trabajo que hacer con Jorge. Quisiera pedirte a ti Rubén que me mandes un saludo de tu parte y si le das permiso un saludo de parte de Jorge a Boris Ordoñez. Venga, pues un saludo. Salúdale, salúdale. Un saludo. Pizza hamburguesa no es dedo. Es dedo seguro. Vamos a volver a lo que estamos hablando antes. Vamos a hacer el plato favorito de Bad Bunny. Vamos a buscar el plato favorito de Bad Bunny. Bad Bunny bebe. Conoce el peso, la altura, la comida favorita y la edad del famoso requetonero. Entretenimiento. Ahí está Bad Bunny. Y por aquí es por donde entra su plato favorito. ¿Qué edad tiene, tío? Tiene 24 años. Le llevo 3 años, tío. ¿Y tú cuánto? A mí me saca 2. ¿Cuánto mide? A pesar de ser joven tú, pero con 24 años ya no va a crecer más, ¿no? Bad Bunny bastante alto. Mide un 84. ¿Sabes uno lo que es abrazar a Bad Bunny? ¿Cuánto mide? Un 84 y medio. Vente, soy medio centímetro más alto que Bad Bunny. Dos años, mira, ¿ves? Podrías abrazar a Bad Bunny así, tío. Apoyarle la cabeza y decir Bad Bunny. Te quiero, te quiero, Bad Bunny. Eh, comida favorita. Hemos llegado. Tan, tan, tan. Según confesó en una reciente entrevista a la revista People, ama la comida de su tierra y echa mucho de menos cuando se encuentra lejos de la isla. Esa es la parte que más me molesta y extraño mucho la comida de Puerto Rico. Pero no hice un plato. Me esperaba una respuesta más clara, en plan espaguetis con tomate. Aquí está, aquí está el vídeo, la receta. La comida favorita de Bad Bunny, el conejo malo. Vale, entonces, vamos a hacer el plato este de mierda. Y hemos estudiado mucho Bad Bunny, sabemos que este es su plato favorito, así que lo vamos a hacer. Vale, va, vamos. Y el plato favorito de Bad Bunny es sandía. Dale like, suscríbete. Gracias por ver este vídeo, nos vemos la semana que viene. Nos estamos cortando un poco de sandía, porque tenemos hambre. Porque es sano. El plato que hemos encontrado, no sabemos 100% si será verdad. Y hemos estudiado mucho Bad Bunny, sabemos que este es su plato favorito, así que lo vamos a hacer. Es una chorrada de plato. Es una gilipollera de plato. No tiene sentido. Ya lo iré viendo hoy. ¿Qué vamos a necesitar para el plato de hoy? Pues miras, me han metido mosquitos. Oh, puta. ¿Qué vamos a necesitar para el plato, tío? No, no te lavas. Nos han matado un pu** mosquito. Será la primera vez que te lavas las manos. Eran blancas. ¿Qué vamos a necesitar para el plato de hoy? ¡Hamburguesas! ¡Más hamburguesas! ¡Bacon! El plato de Bad Bunny no lleva melicón. ¡Pero tío Bad Bunny, que mirad! En mi canal. ¡Gelso! Y... ¡Ketchup! El plato de Bad Bunny también lleva mostaza, pero... A mí no me gusta la mostaza, entonces no hemos comprado mostaza. Bueno, para el plato de Bad Bunny necesitamos un pincho por uno, ¿no? De estos. El pincho. No un pincho por uno, el pincho. Entonces, no lo hemos comprado, se nos ha olvidado. Y vamos a hacer un pincho con dos lápices pegados así. Con cinta americana. Y ya está. Luego Rubén quiere que me lave las manos, pero esto no le importa a qué va a dar. Y hoy en Art Attack, la cocina aérea. Un orgasmus con... Manualidades. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 como... Hostia, nadie debería dedicar a esto, tío. Venga, empezamos haciendo las hamburguesas. La forma original de hacerlo hay que meterlo todo al horno, pero como nosotros no tenemos, pues... Horno. Hay que meterlo una hora o así, es una barbaridad de tiempo, tío. Vamos a hacerlo directamente a la sartén y ir más rápido todo. Con cinta de arroz. Con cinta de arroz. Vamos a hacer la cebolla, cortada por la mitad. Y la cebolla la estás haciendo, que no sé para qué. Voy a sacar otra sartén. Le ponemos queso encima de las hamburguesas. Mientras hacemos la segunda tanda de hamburguesas, vamos a ir haciendo el bacon. El bacon. Pero es que no sabéis, no os imagináis el plato, que no se entiende nada. Y ahora repetimos el proceso con el queso. Ahora viene la preparación. Esto recordad que sería más fácil con un pecho normal. La pedida que me da esto de... El rollo es hamburguesa, queso, bacon, hamburguesa, queso, bacon... Así hacen una pirámide. Bueno, tío, estamos haciendo la torre Bad Bunny de papel. Tío, es increíble, eh. Creo que este es el plato con más manualidades que ha tenido la cocina de la mousse. ¡Jamás! Sí, sí. ¿En serio? De tiempo, eh. La práctica ya... Ya no es lo que era. Entonces, ahora viene el momento más exquisito. Porque Bad Bunny no solo quiere que todo... Que le presenten la carne así, sino que... Ahora el hijo... Se trata de cortar lo común que va. Y ponerlo aquí. Que este ingrediente no se ha visto. Lo ponemos encima de la lechuguita. Con el pan. Un durum. Va a poner que un durum. ¿Crees que la cara un durum? Y ahora... Joder, tío. Esto es una pasada de plato, tío. Este me ha encantado, eh. A partir de ahora también es mi comida favorita, tío. No, ¿qué es? Una tontería de plato. Una chorrada, pero tío. Ha volado un montón, ¿no? Y ahora le metes aquí... Ketchup, que hemos comprado. Ketchup. Pues sí, amigos. El plato de Bad Bunny es una simple hamburguesa troceada. No es nada mal. Y yo lo hacía así. Con bostaza, tío. Lo guapo. Muy bien que no lo hemos pasado. Y lo que nos ha gustado. Y entonces, ahora le voy a cerrar. Pac. Y esto es el plato de Bad Bunny. Tío, pero esto es la misma, eh. Voy a probar, a ver qué tal está. Está ahora como una hamburguesa. Ahí está, Rubén. Dale, venga. Uy, se está yendo... Se está... No, se está yendo el lápiz. ¿Llápiz? Sí, mira que se está doblando el lápiz. Tío, pues bien, ya está. Están tirando todo. ¿Y qué quiere? Mmm... Tirada toda esta carne. La hamburguesa troceada de Bad Bunny. Ya lo sé, chicos. Es un plato absurdo. Pero está bueno, eh. La verdad me encantó hacerlo. Aunque sí. Yo creo que gusta más el proceso que... No. Chicos, el comentario que tenga más likes. Haremos el plato favorito del famoso. Que no pongáis. Y, por favor, no le deis a dir like. Sé que este plato ha sido una mierda, pero... Yo no he hecho la niña Dorito, pero... Es una puta hamburguesa. Tampoco vamos a darle aquí... Pero venga, para vosotros. Chicos. Suscribiros. Darle a like. Porque esto hace... Que yo gane, vale. Hoy vamos a ir en busca. El mejor taco al pastor. De todo, madre. Yo le voy a dar un 9.